Bueno, conocí a mi esposa y fuimos para tacos. Y ella tenía la idea, como muchos mexicanos, que yo no podía comer cosas enchilosas. Como si fuera un pinche güero desabrido. Pero no es verdad. Yo puedo comer cosas enchilosas y voy a mostrarte que los gringos también pueden comer cosas enchilosas. Bueno, voy a empezar con esa verde. Están poquitas enchilosas, pero no. No pasa nada. Ahora voy a comer chile toreados. Ok, bueno. Voy a comer todo eso. No pasa nada. De hecho, sabe bien. Bueno, esta es la salsa de jalapeños y, no sé, otras chingaderas. Está rico. Uh, sí, enchila un poco. Las habanieros. Ok. No tengo miedo. Está bien. No, está bien. No, está bien. Oh my God. No, estoy bien. Necesitas azúcar, ahí hay. Ay, bueno. ¿De verdad trabaja? Sí, el azúcar trabaja. Sí, el azúcar trabaja. Vamos. Mmm. Uh. Ok. Bueno, un traguito. Solo un traguito. Ok. Voy a hacer otro. ¿Qué piensas, Lola? ¿No tienes fe en mí? Eso tiene muchos. Mira. ¿Seguro? Sí. A huevo. A huevo. A huevo. ¿Estás bien? ¿Agarra azúcar? Nada. Mmm. Oh, shit. Oh, shit. Oh, yeah. ¿Cómo estás llorando? Solo estoy triste. Sí, ¿por qué? No tiene nada que ver. Ah, voy a comer los frijoles. Quizás eso ayude. No manches, me duele. Oh, me duele el chingo. Oh, my God. ¿Te dije que no hicieramos eso? Uh. El pinche abedieron. No manches. Mmm. Oh, my God. Oh, yeah. Oh, yeah. Sabe bien, pero de verdad duele. Duele. Duele, duele. Oh, yeah. Oh, yeah. Va a doler en mi pinche colito. Uf. Va a doler en mi pinche colito. ¡Gracias!